¡Suscríbete al canal! 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 Moral del arte. Aquí mi turno de la zona Piscos, estamos con nuestro amigo, el convocado don Marco Barandarián. ¿Cómo estás, jefe? Dígalo como quiera, pero vaya. Barandiarán. Bueno, un saludo para toda la gente de ALA TV, que nos ve en el sur, en todo el sur, y también llega Arica, bueno, que usted está allá. Bueno, llega Arica, aunque Arica, ¿sabes qué? Próximamente va a ser nuestra nuevamente. Este 28 de agosto hemos celebrado en Tacna, un año más de la reinsertación, pero estaba pensando que vamos a hacer un solo país. Ah, mentira. Felicidades para Tacna y Arica de Marco Barandiarán, que hace un solo país, porque la integración se hace en torno a una mesa, la mesa de la gran gastronomía peruana. Para allá vamos. El resto, mentira. Bueno, chicos, y para cerrar la nota acá en el standemo que hoy estamos con Eduardo. Eduardito, cuéntanos, ¿qué has traído tú acá a Lima? Mira, yo estoy contento de estar acá en Mistura, y ahorita te traigo lo que es el 12 Sangres. Es un pisco que está a base de 12 bodegas que aportan con sus cosechas, ya sea uva Italia, uva Quebranta, uva Negra Criolla. Cada, como verás en la parte de atrás, tiene todas las bodegas mencionadas, como la Penta, o Moquegua, Lindolfo, Raimi, Luchos, está como Don del Oro, la bodega Paredes y el arriero. Lo bueno es que tú llamas, y por en Moquegua, lo pueden encontrar en la calle Cajamarca 274. Y a la gente que nos está viendo en Arequipa, en Tacna, encomienzan nada más a un número telefónico. Claro, como la Penta, que también pueden contratar al 475-4405. Antes de que hay que ponerle 053. Un 01. Ah, 01. A 01, ah, acá. Ay, cómo quieren que llegue el sodio a Tacna. Un saludo por Moquegua, un saludo por Mistura y un saludo por mi querida Tacna. Salud. Y cerramos la nota aquí en el stand de Moquegua. Chau. Chau.